Asambleísta Dora Aguirre. Buenas tardes, señor presidente, señores y señoras asambleístas. Yo quisiera que me permitan en esta ocasión plantearles algunas iniciativas, tanto a nivel general como incluir dentro del articulado de la ley que estamos debatiendo la inclusión de las personas migrantes radicadas en el exterior. Yo quisiera empezar comentándoles y quizá recordándoles que cuando hablamos de las personas ecuatorianas radicadas en el exterior estamos hablando, por ejemplo, que toda una población de la ciudad de Quito puede significar toda aquella población radicada, por ejemplo, en los Estados Unidos o toda la población de Cuenca, que son más de 327 mil habitantes puede significar toda la población ecuatoriana radicada en Madrid o toda la población lojana de 118 mil habitantes puede significar la población radicada en Barcelona. Estamos hablando de un número de ecuatorianos que llegan a cerca de 3 millones en el exterior. También estamos hablando de ecuatorianos y ecuatorianas que a través del esfuerzo diario en su trabajo en el exterior aportan al país de tal manera que llega a significar esta aportación en concepto de remesas, el segundo rubro más importante de la cuenta corriente de la balanza de pagos el segundo rubro de ingresos al país después del petróleo Quiero decirles con esto, señores y señoras asambleístas que las niñas y los niños, que los y las jóvenes ya participan en el ámbito deportivo en el exterior sin ningún reconocimiento oficial en equipos de fútbol como el Atlético de Madrid que ustedes mucho habrán escuchado como el Real Madrid, como el Getafe, como el Granada, etcétera, etcétera y hay niñas y niños ecuatorianos que triunfan en gimnasia rítmica en lugares de prestigio y de reconocimiento y todo ello gracias a la aportación única y exclusivamente de sus padres y madres que hacen un esfuerzo para poder contribuir a su formación y a seguir incentivando el deporte en sus hijos y en sus hijas También quiero decirles que en España hay ligas deportivas y federaciones organizadas al igual que los clubes deportivos y ligas en Italia en el Reino Unido, en Estados Unidos y Canadá o como las hay en Venezuela y en otros países donde los ecuatorianos se hayan radicados Solo por ejemplo, sepan ustedes que en Madrid hay la Asociación Pueblos del Ecuador que agrupa a más de 160 equipos de fútbol solo en una ciudad de Madrid De igual manera, están agrupados en otras provincias como en Navarra, Andalucía, Cataluña, Murcia, Valencia Milán, Roma, Génova o aquellos que están organizados en Estados Unidos y Canadá o en Latinoamérica Sepan también ustedes que los compañeros indígenas cada año realizan los campeonatos de agato en Madrid y en diferentes ciudades de España se reúnen equipos venidos de diferentes países de Europa llegan de Bélgica de Italia, de Portugal, de Alemania del Reino Unido para celebrar su campeonato deportivo de agato Pues señores y señoras la práctica deportiva recreacional en el caso de los y las ecuatorianas radicados en el exterior se convierte en una necesidad acuciante alternativa, sana y saludable a otras formas de ocio y utilización del tiempo libre contribuye a mejorar la calidad de vida y se vuelve un punto de encuentro clave con su cultura con sus vecinos con sus provincias con sus parroquias etcétera, etcétera señores y señoras asambleístas los ecuatorianos en el exterior que han salido por diferentes circunstancias aún lejos del país siguen siendo ecuatorianos y ecuatorianas siguen aportando al país son embajadores culturales son embajadores deportivos de nuestro país y siguen siendo parte de la realidad del ecuador por lo tanto siguen teniendo derechos y siguen teniendo obligaciones con nuestro país por ello planteamos que se amplíe el ámbito de la ley y planteamos que debería ampliarse en un sentido por ejemplo que las disposiciones de la presente ley protegen y regulan a las personas vinculadas al deporte a los deportistas profesionales educación física a quienes practican deportes de manera asociada y organizada en el territorio nacional y a los ecuatorianos en el exterior así como debería incluirse que regula la utilización de espacios deportivos públicos para su uso y el desarrollo de la cultura deportiva en el país dentro de la inclusión de los ecuatorianos en el exterior que realizan educación física deporte profesional organizado a través de las diferentes formas de asociación deportiva planteamos se incluya en el articulado las circunstancias especiales de las organizaciones deportivas ecuatorianas en el exterior y a los deportistas que destacan en las diferentes disciplinas deportivas presentaremos por escrito las aportaciones a los diferentes articulados pero también planteamos puntualmente que se incluya una disposición general donde se diga que se entenderá incluidos en esta ley a los ecuatorianos y ecuatorianos migrantes en el exterior en todo lo que sea legal y pertinente reconociendo sus derechos garantías deberes y obligaciones en cuanto a la inscripción de organizaciones estas deberán inscribirse en la representación consular ecuatoriana más cercana para dicha organización por otra parte en lo que respecta al artículo 26 en relación al deporte formativo propongo que se incluya en relación al deporte formativo que comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones educativas públicas que no han sido integradas en este artículo aparte desde luego de las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos iniciación deportiva enseñanza y de y para finalizar creo que con el fin de masificar la práctica del deporte sin ningún tipo de discriminación como el deporte amateur recreacional entre otros los espacios los espacios deportivos públicos que se hallan dentro de escuelas colegios universidades o instalaciones públicas deportivas deben abrirse al público en general los fines de semana siempre y cuando no contraría su mantenimiento y cumplimiento de los objetivos de la institución todo esto compañeros y compañeras les planteamos con el ánimo de que consideren integrar dentro del articulado del proyecto de ley de deporte y considerando que es un derecho humano el realizar las diferentes prácticas deportivas y es de ley garantizar esa práctica sin ningún tipo de discriminación muchas gracias señor presidente ya no tengo más sin ser